Según pronóstico del IDEAM, la temporada de menos lluvias en el Tolima se estaría presentando a comienzos del mes de julio. En tal sentido, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, en compañía de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, brindaron capacitación a organismos de socorro del departamento. Realizando un entrenamiento con los organismos de socorro, bomberos, defensa civil, el grupo de escáudas de emergencias con Cortolima, para la temporada de menos lluvias. Una temporada que se nos viene en el segundo semestre del año, el cual esperamos que se venga muy fuerte según los pronósticos del IDEAM. El sargento segundo Jorge Cardona Ríos, orgánico del batallón de aviación número 2 al salto aéreo, dio a conocer el funcionamiento del Bambi Buket, el cual se utiliza de manera frecuente durante la temporada de incendios forestales. Entonces estamos preparándonos, estamos haciendo un entrenamiento con el Bambi Buket, haciendo un entrenamiento con el Ejército para coordinar cómo atacar esos incendios y cómo buscamos que se nos disminuyan y que no tengamos tantas hectáreas afectadas. Una preparación que fortaleció y mejoró de manera acertada las acciones de mitigación y el riesgo que habitualmente llegan con altas temperaturas. Gracias. Gracias.